El coco sigue con el nombre aquí apuntado como si lo hubiera hecho bien Lo he apuntado luego ¿Luego cuándo? Me lo está intentando colar, tío Me lo está intentando colar Me estoy enfadando ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un vídeo de la élite ¡Eso es! Bueno, antes de empezar este vídeo, que será sobre preguntas Ellos, os juro que no saben todavía de qué va el vídeo Pero yo sí Es sobre preguntas y la primera pregunta va para Eric ¿Qué va para mí? ¿Cuántos likes? No, se la paso a Gaby, tío, no me ha gustado Vale, yo lo voy a poner aquí ¡Oh! Así que he llegado a la noche ¡Gracias, cabrón! A ver ¡Eh! ¡Oh! Mira, vamos a hacer un juego ¿Por qué gritáis si no sabéis? Vamos a hacer un juego A ver si os gusta este juego A ver si os gusta este juego Que haré con las personas que están viendo este vídeo Los que no estén suscritos Que se pongan encima del botón de suscribirse Y le tienen que dar exactamente cuando yo toque la pelota ¿Vale? 3, 2, 1 ¡Wow! ¡A mí que no! ¡Sí, sí, 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 es lo mejor! ¿Os ha gustado este juego? ¿Y la campanita? Voy a contar de qué va este vídeo Si me deja Xbuyer Todos van a pasar por el mismo sitio Donde estoy yo ¿De qué va? De preguntas A ver quién acierta más preguntas ¿Sobre qué? Sobre el mejor de la élite Sobre ti Ah, vale Sobre los que se pongan ahí, ¿no? ¿En serio, tío? No, no entiendo ¿En serio? Este vídeo va sobre más Sobre ti Claro Es un Habrá un ¿Quién conoce más a Eric? Habrá un ¿Quién de la élite conoce más a Xbuyer? ¿Quién de la élite conoce más a Papi Gaby? Y hoy ¿Quién de la élite conoce más a Spursito? ¿Lo entendéis? Sí ¿Lo entendéis vosotros? ¿Sí? Pues vamos allá Hay algunas preguntas que son difíciles La primera Rápida ¿Cómo se llama mi perro? Hay que escribirlo bien Si está mal escrito No le doy el punto Tío, que nadie copie, tío ¿Ya? ¿Se ha puesto? ¿Habéis girado ya? Yo es que no me acuerdo Yo que sé cómo lo llaman, tío No, pero ¿Qué? Un Rafa Hermano, yo he puesto Ratsh Ah, Ratsh Yo qué sé, tío Eres algo de Rafa Rafa con los tomates Rafa con los tomates Rafa con los tomates Rafa con los tomates ¿De radio? ¿Se llama Rach? Yo no sé que tenías puerto Rafa con los tomates Yo pensaba que era Rach Raks ¿En serio? Escúchame ¿En serio? Puntual es bien, puntual ¿Pasa? Rafno Rafno Yo colo pensaba que era Rach Yo tampoco Rach Raff no es. Yo no mando. Raff. 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 Yo paso, yo paso. Hostia, Raff ha sido la mejor sin duda. Raff ha sido la mejor. Raff. ¿Te querí un buyer? No, pero no me ha acertado. Yo lo he hecho bien. Pero si lo ha puesto perfecto. Miduy y Coco también, que mola el rayo. Pregunta 2. ¿Cómo llamo yo? Bueno, los que la sepan serán amigos de verdad míos. ¿Cómo llamo yo a mi abuelo? Vale, no me sale ninguna, tío. Se te ha ido la cabeza, hermano. Os doy una pista. En Andorra a los abuelos se les llama padrino. Bueno, en catalán. Padrín. ¿Pero cómo le llamo yo? Porque no le llamo padrí. Vaya mierda de pistas, hermano. No, porque se parece mucho. Escúchame, no la va a hacer nadie. Nadie. ¿Tú lo sabes? Estoy muy llocos, tío. Si vosotros lo conocéis, tío. Yo creo que la tengo. Pero porque lo dijiste cuando fuimos a Andorra. Uy, chaval, estoy en... Guatino. ¿Qué voy a poner? Ha recordado los exámenes de la ESO, chaval, eh. Cuando has luchado con Tebebra, he dicho, esta es la pena. Yo creo que voy a inventar. ¿Alguien lo sabe? Yo no sé si lo sé o no. Tres, dos, uno, ya. En blanco. No, lo ha acertado el Vitu, tío. Ya me llamo paí. No, me he tirado un truco. Ay, casi, tío. Sabía que iba por ahí, tío. Yo he pensado... Yo he pensado... Yo no lo he dicho paí, claro. Paí, sí, tú, que es como lo de la adaptación. No, yo pensaba que de pequeño no sabía decir la R y la decía paí. Y decía paí. Pero era por eso, porque no sabía decir la R. Vale, tercera pregunta. ¿Quién es mi youtuber favorito de toda la historia? ¿En serio? Mira el buyer, mira el buyer que rápido. Es que me doy cuenta que no te conozco una mierda. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién es, tío, mi youtuber favorito? ¡Fácil! Toda la vida. ¿Cómo se copia la piña, tío? Espérate, espérate, tío. Estoy analizando. ¿Cómo se copia la piña? Bueno, fácil, igual, ¿eh? Pero... Está, me tienes que decir que sí, si no me voy a decir ya. Yo creo que es la única que me sé, creo. ¡Tres, cala, cala! ¡Dos, uno, ya! Creo que se escriba, sí. ¡Ay! Te encanta, te encanta. Me gusta mucho, Javi. Es esto, bro, dime que sí. Pero es Road to Show. ¡Vamooo! Se ha pegado un lango piado, mi colega. Escúchame. Tanto que era de trampas. Hermano, ¿qué copiado? No, es casualidad. Es casualidad. Es casualidad. Yo he puesto Willy Bex. Willy. Una muy, muy, muy fácil. El que no acierte. País donde nací. Ajá. ¿Cómo, cómo? País donde nací. Cuidado, ¿eh? Es que voy a fallar. País donde nací. No nacionalidad, ¿eh? Es que, claro, aquí... Es que... Es que, claro. Hostia, maestro de edad, tú. Es que, claro, es que... A mí también, tío. Te lo juro. Estoy... Hostia. País donde nací. Es que... Es que... Tres, dos, uno, ya. Todos Andorra, ¿no? Buena, buena. Punto para todos. Todos han acertado. Buah, esta... Esta, hermano. Me voy preparando el baile del heiteo, tú. ¿Qué día y mes es mi cumpleaños? ¿Qué día y mes? ¿Día? Día también. Hermano, tío. No sois mis amigos, tío. Hermano. Mira el Gaby, tío. Cómo lo está apuntando, tío. Pero porque este fue de fiesta, el cabrón. Y solo se acuerda de fiesta. El jueves... Tres, dos, uno, ya. Me voy a poner el día. Hermano, ninguno de mis amigos se sabe mi cumpleaños, tío. Es que hasta el Gaby, que era el que más confiado, pone 20 y mucho y es el 31, tío. ¿Qué día y mes? ¿Qué día y mes? ¿Qué día y mes? Bueno, sí, 26. Cuidado. ¿Qué día y mes? ¿Qué día y mes? ¿Qué día y mes? Estamos en mi... ¿Qué día y mes? Estamos en el mío, en el tuyo. No, pero entonces no es hija. Cuando sea el tuyo, yo... El 1 de mayo. ¿Dónde fue exactamente...? Tampoco te pases. Bueno, ¿cuál fue exactamente mi lesión? No es difícil, tío. Hermano, tío. Hace menos de seis meses. Eso sí que es de... Ya, ya. Hay dos cosis ahí. Yo no lo sé esto, tío. Hermano, me hice una cosa, eh. Eh. Ah, ¿una? Te hiciste pupita. Me hice pupita. Tú la tienes clavada. Tú la tienes clavada. Una pregunta, una pregunta. ¿Fue una o dos cosas? Una cosa. Vale. Vale. Espera, espera, espera. No, no, no. Era la otra, tío. ¡Ah! Qué poco amigos que son, tío. Me estás rayando que no se sepa. Eres tú que no cuentas la cosa, tío. Vale, va, va. ¿Lo tenemos? Me cumple el 31 de mayo, ya te lo he contado. Vale. 3, 2, 1, ya. Ah. Sí. La rodilla le he sido partido. Me senta pido. Yo he respondido a las dos, porque tenía doble sentido. ¿Qué ha puesto el señor? Tenía doble sentido. ¿Y tú? ¿Cómo? Pone mesa tibial. Mesa. Sí, la mesa. ¿Qué es? No, la meseta. ¿Qué dijiste? Eso. Tío, ¿tibia cuenta o no? ¿Cuento tibia? Es meseta tibial. La tibia es enorme. La tibia es enorme. Tibia, tibia. No, la tibia es larguísima. Es toda la pierna. Es que tú... Yo te pregunté por Instagram y me pusiste tibia. Meseta tibial. Es verdad que no. Es que no es una rotura. Es una fractura. Es una fractura. Eh, pero... No, no. Cuenta tibia la tibia. Claro, a mí la primera vez me dijiste los negamentos. Has puesto mesa, la verdad. Y luego me dijiste tibial. Tibial. La línea del metro del campo donde te lesionó, tú. Apuntado hasta el campo donde me lesioné. Seguramente hay otra línea que no has puesto. ¿Cómo? Sí. Porque encima debajo ha puesto mesa tibial. Sí. Es la mesa. No, es la meseta, pero el chaval... Eh, y es línea 6 y línea 8. Ahí falta un 8. La que vengo yo es la 6. ¡Ah! Esa es la que fui yo a la lección de Pulcitos. Ya, tanto, ¿no? Eso es un robo, eh. Atención. Salseo. Bueno. Salseo. Salseo. Salseo mambo. Mambo. ¿Qué número llevo? Es mambo. ¿Qué número llevo? No, mierda, no. Madre, yo. ¿Te puedes creer que no me acuerdo? Es Maragabio. Yo tampoco, tío. Vale, lo sé. No voy a jugar. No voy a jugar. Espérate. ¿Puedo dar una pista? No, 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 no. No, no. Una ecuación. No, cabrón. Una ecuación. No voy a una pista. La llevaba también en el Bernabéu. En el partido del Bernabéu. Buah, no me acuerdo. El mismo número. La mambo. Ah, cabrón. No tengo amigos. Me estoy dando cuenta de que no tengo amigos. Hermano, yo me las he, te los juro. Tres, dos, uno. Ya. Buah. Buah. Lo he dicho antes, tío. Estabamos ahí sentados. No, no, no. Yo no estaba. Yo no estaba. Estaba haciendo toques, tío. Te digo dónde lo has grabado, si quieres. Yo también. Yo también. Vale, ¿dónde lo he grabado? ¿Dónde he grabado el videoclipo? No, el videoclipo era el título de la canción. Dale, dale, dale. Va, tú da el título de la canción. No me acuerdo, pero... Si pienso, a lo mejor me acuerdo. Puede ser, eh. Va, ¿dónde he grabado ese vídeo? ¿Dónde he grabado el videoclipo? Tres. Si el título lo comentaste es que te dije, hostia, qué título más... poco original. Hostia, tú. Filipollas. Estoy esperando la pista, eh. No, no, no. Quiero mirar. ¿De la ciudad? No sé, pista de algo, tío. Título, de ciudad... Si alguien lo sabe, dar pistas es un juego para quien lo sabe. ¿Tú sabes dónde lo grabé? Yo sí. ¿Cómo lo sabes? El videoclipo de la canción. Yo sí, yo sí, ya lo sé. ¿Pero cómo lo sabéis? ¿Cómo lo sabes? Ah, porque yo le sigo hoy. Ah, porque estuve de viaje ahí. Y hablo con él de vez en cuando. Para hacerlo. Para hacerlo. Tres, dos, uno... Ya. Yo me la juego con el nombre. Mira esto. Mira esto. Vigo es Madrid. Mira esto. Madrid-Vigo, es verdad. Es Vigo, es Vigo. Lo que se me hayáis puesto es Vigo. ¿Pero cómo se llama la canción? La canción es si me besas. El hijo... Tú, 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 tú. Mira, se pone dos respuestas, tío. No, no. ¿Qué coño es? ¡Oh! ¿Qué es mío? ¿Te he visto escribir Vigo loco? Al final. Mucha, 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 mucha trampa ha visto aquí. ¿Trampa de qué? Pero si has hecho ya, ya estaba así. Hermano, es de Gijón a Vigo, eh. Tío, pero porque... No sé. Vale, vale, pues mira. No, un momento, un momento, un momento. Voy a tachar Gijón, ¿vale? No, no, no. Tachar las de antes también. ¿En qué equipo jugué la temporada 2017-2018? ¿En qué equipo? 18-19 no, eh. 17-18. ¿Pero tú te piensas que te seguimos o algo? ¿En qué equipo jugaba? Ah, no. Si la pregunto es por algo. ¿En qué equipo jugaba? Equipo de federado de fútbol. ¿Estás en Madrid ahí? Es tan difícil, es tan difícil. A tú sabrás. ¿Dónde vas? ¿Federado? A tú sabrás. Sí, sí, claro. La pregunta es... ¿Para que no me copie el coco? ¿Para que me voy ahí? No te jude. La verdad es que el puto coco esto sí. Sí, sí, sí. ¿Qué hablas, tío? Es una locura, tío. Es una locura, tío. 17-18. Una pista, ¿no, tío? No, no, no. Yo qué sé. La primera letra o algo, tío. Oye, por favor. 3, 2, 1, ya. Canillas, 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 kiwis. Había puesto lo mismo. Canillas o kiwis. Digo, bueno, no lo sé, eh. ¿Qué ocurre a kiwis? Jugaba en el canillas, tío. 17-18. ¿Cómo que kiwis? A veces te vas a jugar al futbolital allí. Pero si esta temporada no pasa eso. He estado a punto de poner... Cañillas. Cañillas. ¿Quién ha acertado? ¿Todos? No, no, yo no. Todos menos bitubers. No pasa nada. Decepción. Bueno, una muy difícil. Esta es muy difícil. Esta es muy difícil. Muy, muy difícil. Porque a mí me gusta todo. ¿Cuál es mi comida favorita? Tío, pondría una cosa, pero no puedo, tío. Pondría una cosa, pero no puedo. No es nada. No es nada. No es nada. No es nada. No lo voy a enseñar. Claro. No lo voy a enseñar. No lo voy a enseñar. Es más. Acabo de dar una pista, eh. Joder, tío. No lo he dado. No lo he dado. No lo he dado. No lo he dado. No mola, tío. ¿Qué has dicho? No he dicho nada, no he dicho nada. Son detalles que restan. Acabo de decir. En verdad, yo ahí ya ganó un punto, tío. Pero son detalles que restan. No, no. ¿Qué has dicho? A mí no, tío. Va. ¿Qué has dicho? ¿Cuál es mi camino? He dicho... Hombre, yo creo que es justo. No, 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 no. Yo creo que es justo. Tres, dos, uno. Ya. Sushi japonés es el sushi. Campos. Pero mira. Mira lo mío. El sushi son gambas. Vale, pero antes del sushi, ¿qué era? Han acertado. Tito, Gaby, Eric y... Pero mira lo mío. Oh, macarrones de la munch. Muy buena esa. No, no, sí, bueno. Buenas, pero no. Ya, claro. Tú, pero antes del sushi, ¿qué era? Antes del sushi... Canelones no ha sido nunca. Es lo que te tengo... Vale. Eso es lo que es para mí. Pero antes del sushi... Mira, mira. Antes de eso... Estaban los mariscos en las gambas. Mi colega se ha enamorado el gazpacho. Va, Martín, tío. Y la palabra de hoy te la escondí en un minuto, eh. Esta es muy difícil porque había peña que ni lo sabía. Y eso me duele en el alma, la verdad. Alguien me podría decir el nombre de una... Tengo dos. El nombre de una de mis hermanas. Por favor. De una. No sabía ni que tenías hermanas. O sea, con eso te lo digo todo. De una de mis hermanas. No, joder. Irmán, no lo sabía. Vaya triple, tú. Apuntad al nombre de chica. Vaya triple. A ver si cuela. Uy. Joder, no lo va a acertar ni uno, tío. No me lo puedo creer, tío. A ver, Vitu, ¿qué has puesto? Lee tu respuesta. Marta o Sandra. No. Judit o Raquel. Raj. Arras. Margarina. Raquel he puesto. Noo. Laura o Sofia. Se llaman Bruna y... Martina, Martina. Sí, Bruna y Ana. Aaaaaa. Bruna, Ana. Joder, tío. Pero hermana? ¿Desde cuando tienes hermana? Pero ya está, pero se lo ha contado Porque luego Gabi, luego habrá un ¿Quién sabe más sobre Gabi? ¿Sabes? Ah, pero está guapo, porque me mola ¿Cuál es mi posición favorita en el campo? La que más me gusta A ver, y he jugado de muchas cosas, eh Todos aquí Que esto lo ponga como lo más difícil me parece Intentante A ver, pero quizá pueda haber varias Depende del día, mucho menos 3, 2, 1, ya Eh, Gabi, Gabi, estabas apuntando Y todavía no lo habías dicho Estaba apuntando específico Cómo te gusta hacer Decide delantero matador Matador Todos, todos han acertado Esta es muy Difácil Igual, si vale lo mismo que decir Que te gusta hacer delantero Bueno, hermano, porque hay que pensar un poco ¿Cuál es mi medio de transporte favorito? Guau, de locos Hay que decirlo específico, eh Hay que Específico, eh Mira, mira, mira Mira, qué bonito Mira, qué bonito Mira, qué bonito ¡No! Tengo una... Hombre Hermano, no En el que más pasta gasta, seguro No lo cago No lo estás pillando No lo estás pillando No estás pillando Lo que hago Vale, va ¡Bueno, no, no! ¡Eeeh! 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 Espera, 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 espera Antes de ser bocas es porque hemos puesto lo mismo, eh O sea, dejadlo Pero no, no, no Vale Mira, giramos ¿Tú lo sabes? Sí Y si giramos y luego hablamos No, 3, 2, 1, ya Mira, yo he puesto taxi Mira, yo he puesto a Esa ¡El patinete eléctrico! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Cambio con patinete eléctrico! Pues nada O avión O tren Claro, hombre ¿Dí alguno más? ¿En qué año? ésta no hay equivocación Solo se puede apuntar un año El que ponga dos, le elimino y se va a su casa Bueno ¿En qué año me cambio el canal de Reyes del Contraataque a Espursito? Es decir, ¿en qué año se crea el canal de Espursito? Que piense 30 segundos, eh ¿Eh? Déjame que piense 30 segundos Uff, la madre que metámoso Tienes tiempo Es imposible que la falle de hecho tengo hasta el mes pero pregunto el año el mes no lo sabía yo creo que es el 2000 pero no lo digas un punto lo ha aclamado es en el 2000 lo tenéis o no? no, yo doy entre dos años me ha apuntado uno solo se puede uno vale temporada joder 3, 2, 1 ya 17, 16 fue en octubre de 2015 y ahora una canción que espero que todos sepáis cual es? en plan desde hace mira os voy a dar una pista 4 o 5 años fue cuando salió incluso menos mi canción favorita de reggaetón la que siempre cuando voy a todos lados la ponen hostia no me acuerdo el nombre que todo el mundo me la pasa me se te puedo poner los dos artistas bueno son dos más uno joder no pero es que no me acuerdo el nombre ooooh hombre yo se la daba por buena yo sinceramente se la daba por buena yo no se si se la daba así pero si quieres te la canto luego vale claro tío no lo sabe osea no sabe el nombre de la canción pero te acaba de decir quien la canta mira hacemos una cosa si la canta un poco le damos el punto pero al final pero luego vale claro tío pero ahora no porque entonces no vale yo creo que lo justo es que la cante pero que si la canta ahora y él los demás la apuntáis y ya está no pues que tío no seáis así vale te habíamos contestado todos no que me pase igual espérate yo es que me la se pero el titulo no estoy seguro 3 2 1 ya no me se he pegado pero no no puedes apuntar dos mira que lo he dicho mil veces tío pero cuatro joder cuanto tiene la canción la bonita tío bonita la bonita lo has apuntado no? hermano mira es verdad te 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 joder se me ha apuntado nada no he apuntado nada ya tu hermano tío que no he apuntado nada es que no te la puedo dar mira tío no es que apuntas dos tío mira loco porque no es que es Porsche hace cuatro o cinco años bonita no es tan vieja en verdad yo me he re algo que si es año pasado que no se de por válido esto por favor por favor jowell y randy y jay balvin es que no puedo tío 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 a mi si no es como si la acabas de apuntar no no la tienes que apuntar tío tío la tienes que dar por buena verdad es que esta canción no tiene tanta es que ya lo he cantado rire me lo está intentando colar tío me lo está intentando colar me estoy enfadando vamos a ver a quien se la apuntó a habitu si se la apuntó a juanlu también es que es que 45 años había apuntado dos que hago con gaby no 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 es que no si se la doy no el vídeo de los lloros y encima pone entre nosotros también que venga y ha apuntado también tengo que dar a juanlu y a bito pero es que no he preguntado por el nombre de la canción escuchar me voy a hacer una cosa esto como bien ha dicho él mismo se trata de conocer a martín y se nota con esa respuesta que me conoce así que le voy a dar ese punto de esta pregunta la lista de ganadores y yo recuerdo que todos ustedes todos tendréis que pasar por aquí así que ahora me apuntaré los cumpleaños de todos y cada uno de vosotros como última posición los menos amigos y los que no van a volver a entrar a mi casa van a ser poco igual de acuerdo a vuestros macarrones les añada algo una salsa especial que tengo yo en casa con siete puntos siguientes empatados buyer decepción de la noche sin duda y con 8 puntos decepción también de la noche mi novio eric que me ha robado el corazón y ganadores de este reto o quien será ambos patigables y tú ver mis mejores amigos mis mejores amigos para que no habíais acertado seis que no habíais acertado seis yo no tú no sabes lo que es esto no a partir de ahora es el baile también de la enemistad no me has dado la de vigo y te voy a dar la de vigo si aciertas una cosa cuando es mi cumpleaños el 31 de mayo espero que os haya encantado este vídeo espero que todos vosotros hayáis acertado todas las que estos pardillos no han acertado espero que vosotros seáis más amigos que ellos Todos aquellos que hayáis acertado más que ellos lo tenéis que dejar en comentarios y sobre todo comentarnos de quién queréis el próximo quién sabe más de vale vale me parece bien cuando yo cuando tengo un ayer pero no me parece que no va a ser si aciertas algunas si 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 a veces chaval que a quien tenga una gana sabes misterios de ultimate tip jajaja nada espero que os haya encantado este vídeo y nos vemos la próxima adiós se me tendría que haber cortado la de vigo espero que os haya encantado este vídeo eh 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 donde me has flipado tenemos que pasar vosotros también no hay a ver no vale no 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 es increíble lo de este chaval es en otro vídeo otro vídeo de todos los días ¿estáis locos? ¿que duraría? 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 ¡que duraría en la sangrilla de ayer